Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Estamos viviendo momentos complicados en nuestro planeta en diferentes ámbitos. Hoy en día se está viendo también la actividad solar, lo que está trayendo consecuencia en la actividad sísmica. Se ha movido bastante México, Argentina, México tiene que estar muy alerta porque hay probabilidades de que venga algo mucho mayor en ese país. Ya hemos estado avisando anteriormente, se han dado los dos sismos que hemos estado comentándoles y es importante entonces que tomemos en cuenta lo que está sucediendo con el cinturón de fuego que está demasiado activo. También los tornados que han afectado, es decir, un montón de cosas que están sucediendo a lo largo de nuestro planeta. Antes de comentarte todo en este día ya 6 de marzo, quiero invitarte para que te suscribas al canal, presiona la campanita para estar al día con las noticias y síguenos en lo que es nuestro otro canal de YouTube, KL te lo dice, también en Telegram, allí te avisamos cuando estamos en vivo o hemos subido material a nuestro canal. Simplemente nos buscas como KLvideos y de esa misma forma en las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, así que atención con esto que está ocurriendo también en la Tierra, vamos con las noticias inmediatamente. Las tormentas geomagnéticas están en camino, hay varios observadores del cielo en diferentes latitudes, sobre todo en las latitudes altas en que hay alertas de auroras. La Tierra está atravesando en este minuto por una corriente de viento solar que sopla más de 500 kilómetros por segundo. Ya ha habido múltiples episodios de tormentas geomagnéticas clase G1. Todo esto durante este fin de semana, con auroras vistas también en los Estados Unidos, descendiendo hasta el sur del estado de Washington. Así que estar atentos con este vórtex de plasma en el sol que estamos viendo en este minuto, es la imagen de un plasma caliente que realmente está girando potente y es tan grande que podría tragarse la Tierra. Es realmente impresionante este vórtex que se ha podido captar por un astrónomo aficionado en el sol. Devastación en Estados Unidos por tornado en Iowa. Un tornado que ha dejado a siete personas fallecidas. Es una situación lamentable. Hay varios heridos también producto de este tornado que habría azotado a esta zona de Estados Unidos. El tornado causó daños generalizados en el condado de Madison. Así que hay que estar pendientes de todos estos desastres que están generándose a nivel planetario como les comentaba al comienzo del programa. Se habla de siete fallecidos hasta este minuto. Es probable que las cifras aumenten. Hay personas que están heridas gravemente. Cuatro personas heridas con gravedad. La gobernadora de Iowa emitió una proclamación de desastres para el área. Hay líneas de eléctricas caídas. Aguas estancadas por los escombros. El viento que golpeó fue bastante fuerte. Más de 10.000 hogares quedaron sin energía eléctrica. Realmente impresionante como ustedes observan acá en las redes sociales. El daño que ha dejado este tremendo tornado. Ahí vemos las fotografías. Es lo que se está comentando a través de las redes sociales. Lo que se está viendo. Triste situación entonces. Producto del clima. Vemos los daños en las viviendas. Varias casas colapsadas. Ha sido un gran tornado. Y ha dejado realmente un daño tremendo allí como ustedes ven. Las imágenes hablan por sí solas. Algunos paisajes desoladores se ven. Como este tornado habría arrasado este lugar. Imágenes impresionantes que estamos viendo acá en KLVideos a través de YouTube. Vamos a revisar el reporte sísmico. Sigue moviéndose bastante el cinturón de fuego. Otra vez Argentina. En Vinchina esta vez. Un sismo de 5.5 la magnitud. Como ustedes pueden observar allí. En pantalla. Y lo que estamos revisando. A 118 kilómetros de profundidad. Se genera ese movimiento. También en Chile. En Calama un 4.0. Y un 4.0 en Perú. Como le habíamos dicho anteriormente. Iba a comenzar a moverse tanto Chile como lo que es México. Y han tenido varios sismos allí. Otra vez se mueve México acá. Como ustedes ven un 5.5 hacia Oaxaca. Un sismo importante en la zona. Hay que estar pendientes. Ahí lo tenemos entonces. Sentido en varios sectores. Ahí México se sigue moviendo. Habíamos tenido también hace poco un sismo en Veracruz. Un poco mayor a este. Por eso debemos estar pendientes de México. Porque está con una actividad muy alta. Este podría ser el precursor de sismos mayores. Recuerden que México tiene varios puntos. Tanto lo que es el Golfo de California. La brecha de Guerrero. Y toda esta zona de Chiapas, Oaxaca. Con Veracruz se están viendo actividades muy elevadas. Lo que podría generarse un evento mayor. Así que México debe estar atento en estas semanas. Sobre todo con la actividad solar que estamos registrando. Y lo que se está viendo en el cinturón de fuego. Y Las Virgen un 4.2. Se sigue moviendo lo que es Puerto Rico. Ahí el Caribe debe estar atento también. Lo que es Estados Unidos. La falla San Andrés sigue con movimientos constantes. Siempre generándose la mayor cantidad de sismos hacia lo que es San Diego, Los Ángeles. Y también San Francisco. Es el área más acumulada en cuanto a sismicidad. Producto de la actividad en lo que es la falla. También tenemos la zona de Alaska. A estar pendiente en estos días ahí con Alaska. El sismo en Japón de 5.1. También en Taiwán un 4.5. Algunos movimientos en Indonesia. 4.4. 4.8. También se sigue moviendo lo que es Kermade. Un 5.1. Tonga un 5.0. Otro sismo en la misma zona de Tonga. Ahí tenemos un 5.0 también. Y un 4.5 en lo que es Tonga. Así que a prestar atención a lo que está sucediendo. También Hawái se sigue moviendo constantemente. Atentos con sus volcanes. La zona de lo que es Portugal. Un 4.7. En Santa Cruz de Graciosa. Portugal sería entonces en la zona del Atlántico. A estar pendientes allí. Estamos acumulando bastante energía en esas zonas. Uganda también se mueve con un 4.6. Revisamos el mapa europeo en este caso. Tenemos la actividad acumulada en la zona de Chile, Argentina. Perú. Como ustedes observan allí. En este minuto no hay registros en Venezuela, ni Colombia, ni Ecuador. Sí, en la zona de Centroamérica. Como ustedes observan. Hay varios sismos pequeños. Pero son constantes. Por eso debemos monitorear toda esta zona de Centroamérica. Principalmente la zona costera. Como le hemos estado avisando en varios de nuestros videos. Y también incluyendo ahí a México. La zona costera de México. Que ha estado muy movida. Aunque últimamente. Como también se lo habíamos indicado. Estaba incrementándose hacia el interior. La actividad sísmica. Hacia lo que es Oaxaca, Veracruz. Hacia la zona interna. Estaba creciendo las posibilidades de sismo. Por el aumento de actividad que se estaba desarrollando en ellas. Así que a prestar atención también en todas esas zonas. Ahí tenemos los sismos. En el área también de lo que es Islandia. Un 3.1. También atento con los volcanes de Islandia. Y las Azores. Toda esa zona que se movió. Con un 4.7. Y las Canarias que sigue moviéndose. España. Con sismos constantes. Menores. Pero ahí en el estrecho de Gibraltar principalmente. Hay una actividad importante. En Sicilia un 4.4. Italia. Atención con los volcanes de Italia. Hay bastante actividad en los volcanes italianos. Acá un sismo poco recurrente. En el sector de Rusia un 4.4. Como observamos allí. En esa zona principalmente. Y también tenemos acá. En lo que es China. Un 4.4. Así que atención. Con la actividad sísmica en estos días. Atentos. Porque podríamos tener movimientos más fuertes. Tanto en Chile como en México. Atención con ello entonces. Recuerden por favor compartir esta información. Suscríbete al canal. No olvides dejar tu like. Apóyanos. Síguenos en Telegram. Allí nos encuentras como KLVideos. Muchas gracias. Y compartan el video. Hasta pronto. Y compartan el video.